Ayer os quiero pasar al centro del ruedo, a mis amigos de allá, directamente desde San Gregorio Pucinco, porque a Pucinco lo están poniendo en alto, es de lo más y no menos que Rancho Lucero de San Gregorio Pucinco. Véngase señor Hugo Galindo, véngase señor ganadero y véngase por ahí los señores corporales de Hugo Galindo. Ahí está el señor ganadero de Rancho Lucero, sí señor, pico fuerte el aplauso por este hombre, un hombre hecho, hecho y de hecho. Señoras y señores, unos hombres que han hecho de las suyas, así que aquí está Rancho La Peña de San Lucas, Michoacán, del señor Badimista Navarres. Véngase señor ganadero, ahí está Randy Junior, pico fuerte el aplauso. El señor, véngase acá amigos de Rancho Lucero, hombre, no se nos aparte. Bueno, señoras y señores, para mí es un orgullo presentar esta ganadería. Acá hace un año de estar empezando dentro del Jariper Ranchero, y en ese año ha escalado montañas, han tumbado a buenos jinetes. Señoras y señores, el día de hoy les prometo que esta ganadería trae lo mejor de las corraletas. Señoras y señores, quiero pasar al señor ganadero, a este muchacho, señoras y señores, que desgraciadamente hace 15 días se fracturó la patita. Aquí está Rancho Santa María, sí señor, venga fuerte el aplauso. Ahí está este muchacho, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, nos damos a la presentación oficial de los jinetes. Señoras y señores, por ahí, amigos de Rancho Santa María, señores, señores, señores. Saludos, señoras y señores, también a mi copo Prisín, saludantes viejito. Bueno, tenemos nada más y nada menos que la presentación, presentación oficial de los señores jinetes. Ingeniero D'Aulio, con la presentación. Hugo Linares Velázquez, así presenta a los luminosos del Jaripero. ¡Claro que sí, ellos son los luminosos de mi copa Boricua, los jinetes luminosos! ¡Y que se escuchen fuerte los abrazos para mi copa Boricua y sus jinetes, los luminosos, los luminosos, los luminosos! Dios Todopoderoso, amparanos y cuídanos siempre. Y al público, regrésalo a casa sano y salvo. Donas y compañeros, señoras y señores, ellos son los luminosos del copa Boricua. Y así empieza el camino. Y nosotros, los hijos, con el único fin, ganamos el pan de cada día y divertir a tu público. Señor, queremos pedirte humildemente que en llegar, el último día de nuestra puerta, cuando las cierres, con todo brazo no soporten el chicoteo del último rapado, donde la gente, los ganaderos y la voz siguen caen. Y tú, nos llames allá, donde todas las tardes serán de reino y triunfo para nosotros, tus hijos. Y nos digas, dale puerta, fuera incapaz, venga los cabezales, mis valientes. Tu monta, le gano por bueno. Sí, señor, que venga el aplauso, que venga la miana, que venga el primero de la tarde. ¡La miana, la miana, la miana, la miana! ¡Me gusta elкої, los abrigo de la tarde! ¡El único hijo de la tarde! ¡La miana, la miana, la miana! ¡Cuidao y el mayorcito en San Francisco! ¡Visto, Michuqui! ¡Habiendo de los primeros hijos, me estoy sintiendo de tomar! ¡Cuenta, abraza, fecha, la luna! ¡Y señor, vaya, vaya, muchacho! ¡Vaya, vaya, Michuqui! ¡Aguas! 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 ¡Aguas, hijo! ¡Aguas por ahí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vengan los comisales! ¡Visiten! ¡Visiten a su gana! ¡Aguas, señoras y señores! ¡Y así se va a brindar! ¡Cuidadas! ¡Aguaya, aguaya, comayala! ¡Aguaya, guayaya, ¡Dilledme! ¡Aguas, chupi! ¡Aguas, chupi! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Ya tengo! ¡Aguas, chupi, ábiros con la mano! ¡Se quiere a cuidar, mi papá, chupi! ¡Aguas, hijo! ¡Aguas, amos, amos! ¡Y así se va! ¡Aguas, po! ¡Alguien, aguas! ¡Vamos, vamos! Listo muchacho, vamos a ver de qué cuero sale más correo muchacho Listo nombre, eres el chino Vamos a ver, se ha tomado un arrecho a la peña Vamos a ver, no puedo ver la que lleva al hombre Vaya, vaya muchacho, agárense mijo Ahí está la cuerda, la cuerda, la cuerda Se va mi chino, se va, se fue, se fue mi chino Ha caído una hura ya Vamos a ver, no puedo ver la que lleva al hombre Vaya, vaya muchacho, agárense mijo Ahí está la cuerda, la cuerda, la cuerda Se va mi chino, se fue, se fue, se fue mi chino Ha caído una hura ya Vamos a ver, vamos a ver, no puedo ver la que lleva al hombre Y señor, vaya fiesta, empieza la vuelta Se le regista la marcha y lo saco Aparece mijo, apriéntale que nuestro sabe si le da que se va a ver Vaya, 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 aquí dente De otro lado, y viene la vuelta, se va muchacho Se quiere ir, la prieta, la prieta, la prieta se va Se va, se va, se va, empieza el chino Vaya, vaya muchacho Vaya, vaya, hombre Agárense mijo Viendo los cabezales, amigos de Rancho Lucero Y en los cabezales, aguas, cinco, aguas Aguas Ahora hay amigos, ahora hay un punto cabezal Aguas con la riata, aguas con la pata No le caen la riata, no le caen la riata Suéntenla, suéntenla Aguas, cinco, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, no se, no se floje ni se black Se quiere ir bajando Y así se porta Y así se tome ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta la lucha, chau! ¡Vamos a ver ahí lo que vemos abriendo el contato de la mierda sin que no se tiene el lugar! ¡Hay que estar en el tiempo de la mano, apretando el puño de Corizona! ¡Se va a ver la puerta del infierno! ¡Aca de ese mismo! ¡La puerta se va! ¡Quítenselo! 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 ¡Quieres los solos, todos los de Pancho La Peña de San Lucas, Luis Ocán! ¡Vuelva a ver laнимación, a wolves! ¡La paga ese muchacho! ¡Empieza la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡La borracha Techo aniucho! ¡Dana, quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vuelva a ver laнимación, a wolves! ¡La manta ese muchacho! ¡Empieza la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta se va! ¡La borracha Techo Am introduction! ¡Hana, quítenselo! ¡Quítenselo! ¡El bonito Relations Chicos! Listo, listo, señoras y señores, ahí lo vemos, listo, va a caerle Oscar dejando la puerta, listo, que suelta la cámara Cuéntase a ver la puerta del piano, se fue, se fue, se fue Muchachos, que se que vayan a manejar, no tomen, no tomen en serio En serio no tomen muchachos, a ver, a la salud, a ver por favor Denle chance, denle chance de bajar a la actriz Y van a correr, no, 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 ha de tragarle también, ha de cagarita Y así, se la van a llevar y se van a sentar en esa sesión, ¿sale? Ahí está, ahí está, ahí está Y siga bailando, eso está bailando Eso Eso No, de la mina ¡Muéle! ¡Córrela, córrela! ¡Eso! ¡Muélele! ¡Más pasito! ¡Más pas! ¡Córrele, todavía alcanza el rey! ¡Córrele, todavía alcanza el rey! ¡Qué pego! ¡Muélele! ¡Mi ra! ¡Préjate, ahí! Todavía hay una silla Todavía hay una silla ¡Cuántos chis niños reciben una Она! ¡Por ahí, niños! ¡Niños! ¡Agachense! Todos los niños que están ahí atrás ¡Agachense, hijo! ¡Al chico que por ahí lo vean parado lo voy a tener que pasar un poquito por detrás porque también la gente que pilló detrás pasó sus voletos Así que, bueno, ahí está Vamos a regresarnos a la baile de su línea Papadito, saca buena silla, papadito Dale buena silla Eso Eso, lo sacó Lo sacó Eso, báilele, báilele, chica Báilele, chica Ahí hay marido apoyando a la vieja, chica Eso es todo La dos de vieja, con mucho cariño Eso, báilele, báilele Sacúdelo eso ¡Báilele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No mames, no mames! ¡No mames! Los que están sentados No hay pedo Hijos Los que están sentados Muchos Se lo chingaron Ni que No hay pedo ¡Y la papadita no lo cansan! ¡Ay! ¡Córreme! 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 ¡No mames! ¡Aguado! ¡Ya! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Se partió la madre! ¡Te lo ganó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aguate! ¡No tienes perreo! ¡Sí, cualquiera me permitió decirlo! ¡Eso! ¡Ven a alguien! ¡Aguado! ¡Así chicas! ¡Así! ¡Sacúdela! ¡Sacúdela! ¡Que tiene la galera! ¡Una vuelta! 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 ¡Pégale el cubo hija! ¡Hijá! ¡Agrgrégaselo, camarada! ¡Agrgrégaselo, chicas! ¡Puérrenme! 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 ¡Se caen! no se cae! Te chingó, hombre! Ni pedo! Pero, como dijo en la cotarra, achingaros a madre Dios que no se cae! ¡A la chinchuquita! ¡Viva la chinchuquita! ¡Viva la chinchuquita! ¡Viva la chinchuquita! ¡Pues eso! ¡Quítale la camisa! ¡Eso! ¡Ese es el venta! ¡Viva la chinchuquita! 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 Y tan bonito que había levantado las patas. Ni pedo que me hacía lo gano, señorita. Muchas gracias. Ota me pasa su whatsapp. ¡Viva la chinchuquita! ¡Si! ¡Tú diré que te van a madre! ¡No, esperate, esperate! Tranquil, hijo. Ven hijo, así como salte mamado No hay pedo, ya mente así como estás Mente para acá Y hermanos atrás Eso, agachas tú un poquito Porque estás echado para arriba Eso Si hacia acá no, tú le vas a bajar La madre no, hija de tu chido Las tres Una por una hija, sí porque pues ha que verlo bien Son tres pero una por una Tranquila, no te exites hija Yo sé que está más guapo que el que tienes en casa Pero no hay pedo Si es que es una dama Me daba un beso Por una cachatada No, no, porque a la mujer me dijimos que no les íbamos a faltar al respeto Si, son damas Como quiera que sea Ya le ponen pero son damas Las tres primeras Uno, prepárate hija Prepárate Lo conoces Y dije Una por una Dice Una Dos Tres ¡Ay, terrorita! No hay pedo, o sea, el público es el que dice ¿Sale? La segunda cachatada Una Dos Tres ¡Una, dos, tres! Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, por favor de este lado, al secundar Tenemos la siguiente pariquita, por favor Este, mi hija, vaya Sonrisa colgante Que bonito Para Hijo Hijo, las manos atrás Respira hondo, porque te van a ganar tu madre Eso Porque, aunque estés entrenando zapatos nuevos, baby Hija, si lo desmayas, ganas Una por una 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 Dos Espérate Espérate ¡Qué bolosa! Y Una Dos Tres ¡Así! ¡Papá! ¡Aco, bol! Basta pa' acá, porque Veamos bien, güey No mandes ¿Vas a quedar a los clientes, carnal? Buscalos Te reventó el pinche barro que traigas, güey Sol de agua, ¿verdad? Pero no se aguante las ganas antes de la chica Viene la segunda Una Pues sí, sí, sí Sí, como tonto, tú una madre O sea ¡Una! Dos Tres ¡Aaah! ¡Ay, más o menos, más o menos! Saludos a las personas que están viendo el jaripeo ahí atrás de la grada Si no tuvieron pa' los pinche boletos ¡Pídame, chica, madre! Ya viene la tercera El niño va a llorar ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Aguántese, putón! ¿Para qué pasa? De siempre, hija Por todo, ya, chicas ¡Lo conozcete! Una Dos Tres ¡Hijo de la chica! ¿Quieres el desquite? ¡Sí! No, dice así ¿Quieres el desquite? ¡Sí! Somos chobaros, güey Y la chava, sí, sí, dice así Interesante La chava ¡Ándale, sí! ¡Déjame, pátate la madre! Tú vienes interesantes No, por lo sé ¡Eh! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? ¡Doble, un lado! ¡Va! ¿Qué traza? ¿Se cayó la grada? ¿Qué pedo? ¡Eh! 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 ¡La camisa! ¡Cinque se va a la camisa! ¡Eso! ¡Avaco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡El debati con la blusa! ¡Eso! ¡Afuera la brusilla! ¡Afuera la brusilla! ¡Afuera la brusilla! ¡Afuera la brusilla! ¡Quítasela, güey! ¡Eso! ¡Vora! ¡Vira! ¡Vira! ¡Vora! ¡Vira! 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 ¡No! ¡Vira la brusa! ¡Vora! ¡Vora tu madre! ¡Vora que te la acercas! ¡Te das un beso! ¡De la boca, güey! ¡De la boca! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ya, ya! Eso, afuera la bolsita, afuera la bolsita ¡Ay, yo! ¡Abajo el pantalón! ¡Abajo el pantalón de ese güey, de ese güey! ¡Eso, chingas, caballo! ¡Y se lo va a encarar! ¡Y yo lo voy! ¡Ya! ¡Eso, beso, beso! ¡Eso! ¡Con la boca, que tengo! ¡Con la boca, güey! ¡Con la boca! ¡Aca los pozos, uno! ¡No, se caen a Madrid, güey! ¡Ya, pará, pará, ya! ¡Mucha calentura! ¡Hijo, tranquilo! ¡Primera pareja! ¡Ey, yo lo quiero ya! ¡Fuerte el aplauso para la segunda pareja! ¡Férense! ¡Compadres, por ahí diles que me manden un cinc de cerveza, por favor! ¡Vamos a regalarles una chelsea, pues el frutazo también! ¡Ah, bueno, señoras y señores, todo esto! ¡Este es el frutazo, Santa María! ¡Este es el frutazo, señoras y señores! ¡Este es el frutazo para los vientos! ¡Y ahora lo van a ver! ¡Fuerte suerte, la pata de la izquierda! ¡Aca la pata de la hace! ¡Aca la pata de Quilete! ¡Aca la se viva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Intérselo! ¡Intérselo! ¡Intérselo por el amor de Dios! ¡Este es el frutazo, la pata de la izquierda! ¡Aca la pata de la hace! ¡Aca la pata de Quilete! ¡Aca la se viva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Intérselo! 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 ¡Intérselo por el amor de Dios! ¡Este es el frutazo, la pata de la izquierda! ¡Aca la pata de la gente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!